Es un programa de fuerzas pero tiene una complejidad y es que la densidad de carga que tiene este hilo no es constante, no es la típica lambda, sino que es una lambda que depende de la posición. Pero vamos a, como siempre, no hay que asustarse con los enunciados, hay que leer con cuidado y analizarlos bien. Nos dice, tenemos una placa infinita, o sea que esto se extiende hacia allá, hacia allá, hacia el infinito, delgada con una cierta sigma, que es conocida, y le hemos practicado un orificio circular de radio R como muestra la figura. Sobre el eje Z se coloca una línea de longitud 3R cuya densidad de carga por unidad de longitud es variable y vale la que tenéis ahí. Vale, se pide calcular el campo eléctrico que crea un aro de radio arbitrario R y densidad lineal de carga lambda sobre un punto genérico del eje Z. Es decir, es lo que os decía antes, aquí no me están dejando hacer la integral doble, me están obligando a ir por el camino marcado. Me están diciendo, tú coge un aro aquí, en este plano, de radio R, y calculame el campo en un punto genérico del eje Z. Vale, segundo apartado, calcula el campo eléctrico que hace esta placa, esta placa gris con el agujero. Y tercer apartado, calcular la fuerza, tenéis aquí todos los ingredientes del campo eléctrico. Así que vamos allá, nos centramos de momento en este primer apartado. Nos están pidiendo el campo eléctrico creado por ese aro. No me cansaré de decirlo, vale, en física, cuantos más dibujos hagáis mejor, vale, porque mejor representación mental del problema tendréis en vuestra cabeza. Así que voy a hacer una proyección vista desde acá y voy a dibujar aquí este aro genérico de radio R. Bien, ¿tiene simetría plana, cilíndrica o esférica un círculo? Pues realmente no. No es lo mismo mirar el círculo desde aquí arriba que desde un lateral. Así que solo puedo hacerlo por superposición. Entonces paso uno, elijo unos ejes, ya están ahí dibujados, me los da el enunciado como suele ser, y dibujo un diferencial de Q que sea suficientemente representativo. Por ejemplo, puedo poner aquí mi diferencial de Q, ¿de acuerdo? Vale, como os decía antes, si os confunde el tema de las coordenadas, podéis coger y haceros otro dibujo en el que ya no estéis representando el círculo, sino simplemente el puntito, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer es darle coordenadas a ese puntito, ¿vale? Aquí fijaos que como esto tiene geometría circular, pues es bastante natural definir coordenadas polares, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el punto? Lo voy a llamar simplemente ZK. ¿Dónde está mi diferencial de carga? Bueno, pues está en algún lugar del plano XY en coordenadas polares. En coordenadas polares. O podríamos decir, está en algún lugar de una circunferencia radio R. Así que esto será R coseno de teta I más R por el seno de teta J. Restamos estos vectores y tendremos el vector R será igual a menos R coseno de teta I menos R seno de teta J más ZK. Y el módulo será simplemente R cuadrado más teta cuadrado por el teorema fundamental de la trigonometría. Recordad, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1, ¿vale? Y con esto habríamos terminado el primer paso. Vamos con el segundo paso. En este caso tenemos que decir quién es nuestro diferencial de Q. Este problema, fijaos que es un aro. Luego es un problema en una dimensión. Así que tendremos la densidad lineal de carga, que me están diciendo que asuma que vale lambda, ¿vale? Por una cierta longitud. Como hemos dicho que esto está en coordenadas polares, que está sobre una circunferencia, lo que hacemos es coger un cachito de circunferencia, un cachito de arco. Así que esto será lambda por diferencial de arco. Pero nosotros sabemos, de cinemática circular, que el arco es el radio por el ángulo. Así que, fijaos que esto tiene que tener dimensión de metros. Esto de aquí son coulombios por metro. Así que esto efectivamente se mide en coulombios, ¿vale? Es una comprobación rápida, pero que podéis hacer. Bien. Y vamos con el tercer paso, que como siempre es más fácil. Porque una vez que hemos determinado quién es diferencial de θ, pues integramos diferencial de θ de menor a mayor. De θ con más cosas, de menor a mayor. En este caso, como es una vuelta completa, de 0 a 2 pi. Así que ya tenemos. ¿Cuánto vale el campo E? Bueno, pues será K por diferencial de Q, que sacamos del paso 2, integrado de menor a mayor. Ahora, el vector R, que lo tenemos aquí. Así que será, menos R, coseno de θi, menos R, seno de θj, más θk, partido por el módulo al cubo. Es decir, R cuadrado más θ cuadrado, elevado a 3 medios. ¿Vale? Y ahora fijaos que, cuando tenemos que calcular campos eléctricos, tenemos tres componentes, I, J y K. Por tanto, tenemos que hacer tres integrales. Así que, yo os recomiendo, como una cuestión de salud mental, para reducir el número de errores, separar esto en tres problemas. Coordinada x. Bueno, pues saco fuera de la integral todo lo que no depende del ángulo. En este caso será, K por lambda, y ahora fijaos, aquí tengo un menos R al cuadrado, partido por R al cuadrado más θ al cuadrado, elevado a 3 medios. Y dentro me queda simplemente diferencial de θ por coseno de θ. Y esto integro entre 0 y 2 pi. Esta integral vale 0, porque, fijaos que la integral del coseno es el seno, y como es una vuelta completa y el seno es una función periódica, pues esto es 0. Vamos con la componente I. Hacemos lo mismo. Saco fuera de la integral todo lo que no depende del ángulo. En este caso será K por lambda por menos R al cuadrado, y el denominador, R al cuadrado más θ al cuadrado a la 3 medios. Y en el numerador me queda la integral de 0 a 2 pi, de diferencial de θ al seno de θ, igual que antes. La integral del seno es menos coseno. Como estoy integrando en un intervalo periódico, pues esto es 0. Y me queda la componente z, y hago lo mismo. Saco fuera de la integral todo lo que no depende del ángulo. En este caso z, aquí abajo tengo, R al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Y dentro me queda la integral de diferencial de θ entre 0 y 2 pi. Esta integral está chupada, vale 2 pi, así que me queda K por lambda por 2 pi r por z, partido por R al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios. Y con esto ya tendríamos calculado el campo creado por ese ángulo circular en un punto genérico del eje θ. Y por tanto tendríamos ya nuestro primer apartado. Vamos a escribir el vector, el vector campo total creado por el hilo, será igual a K por lambda por 2 pi r z, partido por R al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios, y ya le ponemos la dirección K. Y con esto habríamos terminado, como digo, el primer apartado. Vamos con el segundo, vámonos a otra hoja y nos traemos también el enunciado. Bien, el segundo apartado nos dice, ahora calcula el de toda la placa. Entonces fijaos que esto es una de esas situaciones en las que teníamos un problema en una dimensión, el que hemos calculado nosotros es este aro de radio arbitrario R, y ahora tenemos que hacer el campo en dos dimensiones. Y aquí tenemos dos alternativas, la que normalmente se os ocurre a vosotros y la que voy a hacer yo, a ver si tenéis una idea para otra vida. Tenemos dos posibilidades. La primera, que ya digo, es la que se os suele ocurrir a vosotros con este tipo de problemas, es calcular el campo de un disco de radio R, es decir, como si tuviésemos estos infinitos circulitos, ¿de acuerdo? Luego, calcular el campo de una placa infinita por Gauss y restar. Restar la placa infinita menos el circulito, ¿vale? Y esto nos dará la placa infinita con el hueco, ¿vale? Y digo que eso es lo que normalmente hacéis vosotros en este tipo de problemas. Pero fijaos que no hace falta trabajar tanto. ¿Por qué? Porque ¿cómo calculáis vosotros el campo de esta moneda? Bueno, hemos calculado este y lo que hacéis es, le damos un espesor, ahora lo hacemos, y ahora sumamos espesores. Y cuando hacemos esto, lo que hacemos es sumar entre 0 y R en el espesor. ¿Vale? Pero lo que yo os propongo es lo siguiente. Si os fijáis en la placa, yo podría empezar por este campo y sumar hacia afuera. Es decir, en vez de sumar de 0 a R y luego restar la placa infinita, sumar directamente de R infinito. Dicho de otra manera, es como un problema que hicimos en clase, en el que teníamos una corona y lo que hacíamos era integrar entre A y B. Pues yo en lugar de integrar entre A y B, voy a integrar entre A e infinito. Y de esa manera, de un solo cálculo, tendré el agujero. Así que vamos allá. Tenemos el campo del hilo y yo ahora quiero tener un campo diferencial. ¿Cómo hacíamos eso? Pues cogiendo lambda y reemplazándolo por sigma diferencial del espesor que yo tengo que darle a ese aro para poder reconstruir, digamos, esta placa. En este caso, fijaos, lo tengo ya aquí, el espesor, fijaos, que es en la dirección radial. Así que yo tengo que hacer ese hilo gordito en la dirección radial. Por tanto, mi lambda lo voy a reemplazar por sigma diferencial de R. Ya lo tenemos aquí. Cogemos el campo del hilo y ahora, como digo, vamos a cambiar esta lambda por sigma por el espesor. Así que tendremos el campo de la placa con el agujero, todo de golpe, sin hacer dos cálculos, será la integral, y como digo, en vez de hacer de 0 a R y restar la placa infinita, integral de R a infinito. Y esto será K por, y ahora donde pone lambda, yo pongo sigma diferencial de R por 2 pi R z partido por z cuadrado más R cuadrado elevado a 3 medios en la dirección K. Y esta es una de las integrales que damos siempre en la chuleta. Veis que es esta misma integral. Nuestra variable de integración es la R, lo pongo aquí en rojo. Veis que arriba tengo una R, que es el equivalente a esta X de aquí. Diferencial de R es equivalente a este diferencial de X y abajo tengo el lío este elevado a 3 medios. Así que ya podemos hacer esa integral, vamos a hacerla con cuidado, voy a sacar primero las constantes y tendremos el campo, será igual a K por sigma por 2 pi por zeta y dentro se queda R diferencial de R partido por R cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios entre R e infinito. Y como digo, esta es la integral que tenemos aquí, así que nos queda K por sigma por 2 pi zeta por la integral de menos 1 partido por z cuadrado más R cuadrado elevado a 1 medio entre R e infinito. Y ahora fijaos que en infinito esto tiende a 0 porque estoy dividiendo por un R muy gordo y en R pues esto converge, así que menos por el menos de restar me queda un más. Así que tengo K por sigma por 2 pi zeta partido por z cuadrado más R mayúscula ya al cuadrado elevado a 1 medio. Y se nos había olvidado, o no se me había olvidado mejor dicho, la dirección, así que esto va en la dirección K. Pues terminamos el problema. Tercer apartado. Vamos a copiarnos este resultado que lo vamos a necesitar. Ahora nos dice, bueno, ya conoces el campo, ahora quiero calcular la fuerza. Y volvemos al primer apartado, al primer dato que os he dado del resumen. Este es el campo. Os he dicho antes, ¿cómo calculamos fuerzas sobre cosas que no son cargas puntuales? Bueno, pues calculamos un diferencial de F que será diferencial de Q por E. En este caso no quiero el torque, así que ya directamente voy a hacer esta fuerza. Así que tendremos, fuerza neta es igual a la integral de diferencial de Q, pero a este le voy a llamar Q sub 2, porque este es el que sufre la fuerza. Veces, el campo creado por la placa con el agujero, que es el que crea la fuerza. Crea la fuerza. ¿Vale? Bien, como este hilo es unidimensional, pues entonces esto será simplemente la lambda que tenga, pero fijaos que es una lambda que depende de z, así que es la, tenemos aquí, lambda sub 0 z partido por 3r, por el campo que acabamos de calcular, que es k por sigma por 2pi z partido por z cuadrado más r cuadrado elevado a 1 medio por k. Y ahora mi variable de integración, ah, perdón, esto es lambda diferencial de z, ¿vale? Recordad que es, siempre es lambda por una longitud. Esto es lambda 2 y esto es la longitud. Y ahora integro de menor a mayor. En este caso el hilo empieza en 0 y acaba en, ¿dónde lo dice? 3r. Es decir, este punto de aquí es 3r. Por tanto, la fuerza neta será igual, voy a sacar fuera las constantes, k por sigma por lambda 0 por 2pi partido por 3r, por la integral de 0 a 3r, de z cuadrado diferencial de z partido por z cuadrado más r cuadrado elevado a 1 medio. ¿Veis? Es esta integral de aquí. Así que, bueno, resolvemos y tendremos fuerza neta igual a k por sigma por lambda 0 por 2pi partido por 3r y ahora la integral me queda simplemente z menos r por la cotangente de z partido por r evaluado entre 0 y 3r y 3r todo va con k en este problema, ¿vale? Y ahora sustituimos y me queda k por sigma por lambda 0 por 2pi partido por 3r Ahora, en 3r ¿cuánto vale esto? Pues será 3r menos r veces la cotangente de 3 ¿vale? Eso es lo que valga menos esto evaluado en 0 que será 0 menos r por la cotangente de 0 que también es 0 ¿vale? Porque fijaos que tangente, seno, entre coseno seno, 0 es 0 así que todo esto es 0 así que me sobrevive solo esta parte de aquí esta r se va con esta r y me queda, por tanto, que la fuerza neta será igual a k por sigma por lambda 0 por 2pi partido por 3 por 3 menos arco tangente de 3 que lo podéis dejar así o podéis coger la calculadora y sustituirla Y con esto habríamos terminado el problema ¿cuánto vale esto?